Existe una materia que yo creo que tendría que ser asignatura en cualquier licenciatura o carrera que se estudie, incluso en la preparatoria, aunque no se quiera acceder o no se pueda acceder a ninguna licenciatura. Creo que esta materia de la que voy a hablar enseguida es algo que debería de ser obligatorio. Y esta materia sería, por llamarlo de una manera elegante, el arte de vender. Creo que todos tendríamos que aprender a vender, porque es algo que nunca va a estorbar y es algo que toda la vida tendremos que hacer. Piénselo bien, usted es un abogado, un médico, un ingeniero, y lo que sabe ser es muy valioso y además es usted muy brillante en lo que sabe. Y en las veces que usted ha empeñado lo que sabe, ha sido muy exitoso. Pero para poder ejercer ese oficio o profesión en la que es usted tan exitoso, le resulta necesario salir a venderlo, salir a vender sus saberes, salir a vender su experiencia. Por eso afirmo, y afirmo con toda contundencia, que el arte de vender tendría que ser una asignatura, pues si no obligatoria, por lo menos si necesaria, en cualquier nivel de aprendizaje y de estudios. Lo mismo en la preparatoria que en las licenciaturas o incluso las maestrías para aquellos que están cursando maestrías o doctorados sin haber cursado o sin haber tenido la oportunidad de aprender a vender. Porque si no aprenden a vender, si no aprendemos a vender lo que sabemos, nadie nos lo va a comprar, o incluso, si no nos lo van a comprar, pero al precio que ellos quieren, no al precio que nosotros pretendemos obtener. No al precio que nosotros queremos que se valore nuestro saber y nuestra experiencia. ¿Usted qué opina? Yo creo y sostengo firmemente que debe ser una materia, una materia necesaria, el arte de vender lo mismo en el nivel de preparatoria que en las licenciaturas, maestrías o doctorados. Si usted no vende y tiene miedo de esto de vender, usted no está seguro de saber vender, le sugiero que haga algo. Salga a la calle y venda, venda lo que sea. Toque puerta tras puerta o tienda tras tienda o empresa tras empresa y salga a vender lo que sea. Lo que sea, aprenda a vender, aunque no lo intente vendiendo aquello en lo que es usted un experto o en lo que está usted licenciado o doctorado. Salga a vender lo que sea y aprenda a vender, porque eso es algo que nunca le va a estorbar y eso es algo que todos deberíamos de saber hacer. Vender, porque toda la vida, si usted se da cuenta, toda la vida es una transacción y una transacción finalmente es una venta. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia. Si usted está conforme con lo que hemos dicho en este contenido, pues háganos favor de darle like y difundirlo. Si usted está de acuerdo, por favor manifieste su inconformidad o sus objeciones en la caja de comentarios. Que nosotros con mucho gusto los debemos de contestar. Y les sugiero que se suscriba al canal en YouTube, el canal de Estilocracia. Y aquí los esperamos en la próxima cápsula de Estilocracia por Ricardo Domínguez.